¿A quién pretendes engañar? Tu ética actitud y tus palabras las estudias al milímetro Eres el rey del politiquero y desesperado Buscas nuevas mentes para infectar pero tu forma de actuar ya huele Tu forma de actuar ya huele Te dueñas de lucha de otros, las maquillas y vendes como un producto más Eso tiene un nombre, maldito recuperador, maldito recuperador Hablas de cosas bonitas Pero solo buscas cifras, cuantos más mejor, contigo siempre a la cabeza Se te ve siempre menos cuando se te tiene que ver Se te oye siempre menos cuando se te tiene que oír Lo llaman las asambleas y son juntas directivas Lo llamas asambleas y son juntas directivas A dueñas de lucha de otras, las maquillas y vendes como un producto más Eso tiene un nombre, maldito recuperador, maldito recuperador Maldito recuperador, maldito recuperador Maldito recuperador, maldito recuperador